1, 2, 3, 4... Si la suerte me arrastró hasta ti y nos brindó con todo lo que somos Por mí ya puede abandonarme y atender a otros Nada quiero, pido, más que entero herido Tú sigas a mi lado, subidos a este acantilado No hay nada tan enorme ¿Dónde estabas? Aunque no es donde buscamos y cuánto loros seas Charme cuando uno menos lo espera Capaces de haber sido, de tener y haber perdido de volver a empezar De estar de nuevo ahora encendidos Y derrapar cogidos Cayó la lluvia para todos Salió el sol para unos pocos solo Que muy lejos nos quedé Por siempre, por siempre, llorarle al árbol roto ¿Dónde estabas? Aunque no es donde buscamos, ni cuánto lo deseas Tal vez, cuando uno menos lo espera Dejé de ser lo que habías sido Supe perder para encontrarte Estuve en casi todos los peligros Y ahora te arrastraré Y ahora te arrastraré a ellos conmigo No es para mí, no es para mí la suerte Si he de elegir Entre tenerla o tenerte ¿Dónde estabas? Aunque no es donde buscamos, ni cuánto lo deseas Tal vez, cuando uno menos lo espera Tal vez No, no puedo creerlo No, 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 no No, 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 no Gracias.